Con la entrada de julio llegan las vacaciones y con ellas los viajes, desplazamientos que este año la mayoría de ciudadanos harán en coche, por lo que debemos revisar antes nuestros vehículos. Lo que más se suele mirar y hay que mirar son los neumáticos, por supuesto, en cuanto a seguridad. Las presiones, en el caso de que los neumáticos estén en condiciones, y si no están, nosotros somos los encargados de decirles que el neumático necesita sustituir en este caso. Durante los días previos a comenzar nuestra escapada es cuando más tiempo dedicamos a comprobar que todo esté en perfecto estado, pero los expertos recomiendan que estas revisiones se hagan con regularidad durante todo el año. Es muy importante tener al día el coche en cuanto a mantenimiento, sobre todo nivel de aceite, con las altas temperaturas. Hay que controlar mucho también los niveles, que es muy importante, para que no nos den un susto en la carretera. Y nada más, un poquito está el coche al día. Ya que las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves. Solamente que nos podemos quedar tirados un día que nos va a dar las vacaciones, pero es que nos podemos quedar sin el vehículo. Lo que podemos remediar acudiendo a los profesionales antes de que sea tarde.